En el caso personal, yo tengo este emprendimiento donde el producto principal es la cerveza artesanal. Tenemos cinco años de estar produciendo cerveza y este año logramos, gracias a Dios, ya comenzar a sacar un producto al mercado. Sin embargo, la proyección fundamental es el turismo que nos llega acá a la comunidad. Bueno, nosotros tenemos un micro beneficio, un tostador de café y una posada rural y para nosotros vemos con gran esperanza este proceso que vamos a iniciar porque siempre hemos tenido que estar un poco solas en esta parte, ¿verdad? Entonces, para nosotros es sumamente importante. Nuestro producto estrella es el café, el café que tenemos en nuestra organización. En la actualidad, Asomobi por primera vez este año va a cosechar de manos de fincas de las compañeras su propio café. Estos son dos proyectos turísticos que existen en el distrito de Violén, en Buenos Aires de Punta Arenas y sus representantes afirman que ahora al contar con una oficina de turismo en la municipalidad de este cantón será de gran ayuda. La oficina de turismo nace gracias al enorme esfuerzo que hace la administración de la municipalidad de Buenos Aires junto con la oficina de desarrollo local que ven la necesidad de apoyar al turismo del cantón. Ha sido una experiencia muy agradable, gracias al esfuerzo que hace la administración y la oficina de desarrollo local, pues hoy por hoy Buenos Aires cuenta con un promotor de turismo que está dedicado a apoyar y a brindar asesoramiento a los emprendimientos turísticos del cantón. Como parte del proceso se está haciendo un levantamiento de los emprendimientos que hay. El trabajo de la oficina consiste en realizar un levantamiento de datos en cuanto a todos los emprendimientos y atractivos turísticos del cantón. Ha sido una primera etapa de mucha planificación en la cual se han propuesto objetivos y metas. Seguidamente continúa una fase de visitas, de giras a los emprendimientos para ver las mejores opciones de fortalecer los emprendimientos y al mismo tiempo la actividad turística del cantón. La intención también es dar capacitaciones. Parte del asesoramiento que se le ha brindado a los emprendimientos en cuanto a turismo han sido capacitaciones, talleres y charlas que se han generado en convenio con el ICT y con el INAH en cuanto a idiomas, fotografía, habilidades blandas. Por ello para los emprendedores esta es una excelente noticia. Para los emprendedores y las pymes que trabajamos en turismo en Buenos Aires, en el cantón de Buenos Aires, la oficina de turismo y todo el proceso de apoyo a las comunidades que está generándose desde la comunidad es una de las cosas que más esperanza nos da y que comienza a ser para nosotros un apoyo fundamental. La oficina se ubica en el kiosco en el parque central, así que desde ya se está trabajando en apoyar a los emprendedores turísticos de Buenos Aires.